Un convenio firmado entre Fundecoperación para el Desarrollo Sostenible y la Asociación Costa Rica por Siempre permitirá enlazar a 50 familias productoras locales con cerca de 15 hoteles y restaurantes en el Pacífico Sur a través de la iniciativa Turismo Motor de Desarrollo Local Tu Modelo. La iniciativa fue creada en el 2019, la cual fomenta el empleo local y agrega valor a la oferta gastronómica del sector turismo al conectar familias productoras que usen prácticas sostenibles y adaptadas al cambio climático con organizaciones socias del sector privado. Marianela Feoli, quien es la directora ejecutiva de Fundecoperación, indicó que generar enlaces comerciales entre la industria turística y las personas productoras tiene un impacto en el desarrollo local y la seguridad alimentaria de muchas familias, por lo que están complacidos con esta alianza que con certeza permitirá seguir trabajando por el desarrollo sostenible del país. Fundecoperación implementa tu modelo en la zona norte y en Guanacaste, en esta última región, gracias a la alianza liderada por la EAR y con este nuevo convenio se extenderá al Pacífico Sur también, a través del proyecto Gente de la Asociación Costa Rica por Siempre. La directora ejecutiva de Costa Rica por Siempre, Cathy de la Garza, indicó que esta alianza resulta muy importante para promover la economía verde y azul como una forma de mejorar los medios de vida de las familias y disminuir presiones sobre los recursos naturales y la biodiversidad. Gracias al plan piloto de tu modelo desarrollado en Puerto Jiménez por ambas organizaciones, se espera que próximamente siete familias vendan productos como yuca, plátano, papaya y huevos a cuatro hoteles de la zona. Los próximos pasos de esta alianza incluyen un estudio de familias productoras y hoteles de comunidades como Piedad Blanca, Parmal, Ciudad Neili y Zambito.